El edificio de Ordoño II volverá a recuperar la actividad administrativa a partir de este lunes. 150 trabajadores municipales regresarán al edificio que se calcinó en parte el pasado 10 de agosto. Allí se volverán a establecer de nuevo los servicios que fueron trasladados a otras dependencias durante más de un mes. Dentro del edificio principal están más afectadas las plantas superiores que las inferiores. Lo que se va a ocupar ahora, lo que va a entrar y estar al servicio otra vez de todos los ciudadanos es la planta baja, la planta primera, la planta segunda, la planta tercera y parcialmente la planta cuarta. No obstante, seguirán fuera de Ordoño II los servicios de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente que seguirán en Don Gutiérrez, el servicio informático que permanecerá en el edificio rojo y la alcaldía y los despachos de los grupos políticos que continuarán en San Marcelo al menos hasta final de año. El resto regresará a su sede habitual una vez comprobado que la estructura es habitable. La entrada al ayuntamiento se realiza cuando se cumplen o cuando se han cumplido los dos requisitos que nos fijamos como imprescindibles para dar este paso. Donde, bueno, sabéis que os hemos ido informando, lo hemos hecho también con prudencia y con plenas garantías, porque lo que tenía que quedar absolutamente garantizado eran las condiciones de salubridad que afecten al edificio, sobre todo pensando en la salud de los trabajadores y de los ciudadanos que vayan a realizar allí cualquier gestión. La entrada al inmueble se habilitará por la puerta principal del edificio consistorial. La de Alfonso V quedará reservada para el acceso para los trabajos de demolición de la parte afectada, que comenzarán de forma inminente después de que la Junta de Gobierno Municipal haya aprobado este viernes el proyecto definitivo para el derribo.